La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta recibieron una comunicación procedente de la Oficina Diplomática de Bulgaria en España, en la que se informaba de la remisión de anabolizantes a través de empresas de paquetería a la provincia de Cádiz. A partir de esa información la investigación se ha llevado a cabo en dos fases, la primera de ellas con 24 detenidos centrada en delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, delito contra los consumidores y falsedad documental. También fueron intervenidos 390.000 euros en efectivo, bloqueados 690.000 euros en cuentas bancarias y 24.000 euros en distintas criptomonedas. Además fueron intervenidos cuatro vehículos e inmovilizados otros 53, así como numerosas propiedades con un patrimonio aflorado del total de los investigados de unos 7 millones y medio de euros. En la segunda fase fueron detenidas otras 10 personas por blanqueo de capital tras analizar más de 100 cuentas bancarias. La investigación ha permitido constatar que entre los años 2020 y 2022 la organización había ingresado en efectivo más de un millón 100.000 euros a través de sus cuentas personales y las de las empresas a su nombre. Igualmente los investigadores comprobaron que habían introducido en el circuito legal financiero más de 5 millones de euros de forma injustificada. El gran volumen de dinero en efectivo utilizado por los investigados ha quedado totalmente acreditado además de por el volumen de ingresos localizados en sus cuentas por las importantes cantidades de dinero en metálico intervenidas en los registros realizados. En algunos de ellos fueron localizados más de 100.000 euros en fajos de billetes pequeños y distribuidos en diferentes estancias de las viviendas. Además llevaron a cabo la adquisición de bienes muebles e inmuebles abonados directamente con cantidades al contado. Esta investigación se inició en el juzgado de instrucción 1 de San Roque y actualmente está siendo instruida por el juzgado central de instrucción 5 de Madrid.